Días pasados Palabras que conservan sabiduría Enseñanzas que forman un mejor futuro Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios viajará de generación en generación Esto es, recordando con nuestro Pastor General Iniciamos Capítulo 12, versículos 10 y 11 Nos ponemos de pie como es costumbre en la iglesia Para una mejor reverencia en la palabra de Dios Y vamos a leer todos juntos los versículos 10 y 11 del capítulo 12 del libro de Apocalipsis Este capítulo es muy interesante Y vamos a hablar en esta hora del poder de la salvación El poder de la salvación A ver, todos juntos en el versículo 10 del capítulo 12 de Apocalipsis Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero De la palabra, del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Padre, bendice tu palabra Te suplicamos que nos hable Señor al corazón De manera que podamos percibir El sabor, el olor y el poder precioso de la salvación En el nombre de Jesús Amén Pueden tomar asiento Usted va a ver que por ahí en la calle Encuentra una cantidad, pero cantidad enorme De religiones Cantidad grande de religiones Pero no todas ofrecen salvación Ofrecen mejor vida Ofrecen el amor entre los pueblos Ofrecen el arreglar los problemas sociales Ofrecen la globalización de la tierra A través del amor y el entendimiento Y leyes Hay un montón de filosofías Pero la de Jesús El Señor Jesucristo Vino acá a la tierra Con única Específica Labor De que Todo hombre Fuese salvo Sin salvación No hay cristianismo Hay personas Que vienen a la iglesia Y quiero que me entienda bien esta situación Personas que vienen a la iglesia Por cinco Seis Siete semanas Y dicen Hasta que me guste Voy a aceptar a Cristo Bueno y que es lo que le va a gustar Y que es lo que lo van a convencer Que piensa usted Que es Aceptar a Cristo Si aceptar a Cristo es ser salvo Y a usted no le gusta ser salvo O va a ser igual Igual que aquel ancianito Que fuimos a un pueblo A hablarle del Señor Y usted dice Usted sabe que Cristo es Dios Ay mi Señor Precioso mi Señor Pero usted sabe que Cristo murió por no Ay si Mire si es lindo Mi Señor Vino y murió por no Pero usted entiende Que Cristo Resucitó de lo Ay si Mire si la puerta se abrió Y el Señor subió Y usted sabe que el Señor Está sentado a la diestra del Padre Ay que belleza Si mire si es precioso Donde está mi Señor Y usted quiere recibirle como salvador Pero no hay Fíjese que no Y de que le sirve toda la historia del cristianismo Si no hay cristianismo sin salvación Jesucristo no vino a cantar Ya la hermana Pati hubiera perdido la chamba Jesucristo no vino a hacer coritos Jesucristo no vino a hacer marchas Jesucristo decía esta mañana en la parte de saqueo Vino a salvar lo que se había perdido Y muchos de nosotros estamos enfrascados en religiones Estamos enfrascados en quien da más que Donde se siente Donde no se siente Como que si el cristianismo fuera cosa de cosquillas Que yo voy allá porque se siente Yo voy aquí porque me gusta Yo voy aquí Mire si el cristianismo es una sola palabra Jesús el Salvador No hay más Por eso dicen que toda la Biblia Pero toda la Biblia está reducida en Juan 3.16 Dicen que toda la Escritura podía No digo Tirarse a un lado Pero toda la Escritura podía ser obviada Por Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo un genito Para que todo aquel que en el cree No se pierda más tenga vida eterna Ahí está No hay más Hay al Apocalipsis Hay al Libre Daniel Hay a los profetas Lo que quieran Pero eso es lo básico Mire Toda religión sin salvación es mala Eso sí La salvación Es y fue el principio De todo lo que tú tienes Nada comenzó Con otra cosa Todo comenzó con la salvación La salvación es el principio De la fe cristiana La salvación es toda la fe cristiana Pero es el principio Y veamos el texto Fíjese bien Veamos el texto 12, 12, 12 días de Apocalipsis Dice Ahora Ha venido la salvación Y que otra cosa dice Después que sigue El poder Nosotros hablamos en la célula De crecimiento De ministrar poder De agarrar los niños De orar por ellos De ir a los hospitales Y ponerle las manos Y orar por ellos Y reclamar a Dios Para que Dios les sane Para que Dios les cambie Para que Dios los unifique Excelente Y hablamos de todo eso ¿Cómo no hablamos de todo eso? Pero ¿Dónde comenzó? Con la salvación ¿Dónde comenzó? Con la salvación Y hay personas Que les gusta ir allá A los hombres de negocio El evangelio completo A escuchar esos testimonios Lindísimos que dan ahí En esos desayunos Se dan unos testimonios Muy lindos Muy enfáticos Muy soberbios Preciosos Y les gusta ir a esos lugares Y a la hora de aceptar Y dice Que tengo seis meses De estar viniendo Y no aceptado No, pero me llega eso Yo tengo amigos Que me paran en la calle Y me dicen Mira, Bertrán Yo no me pierdo Ni un programa tuyo ¿Y cuándo vas a ir a la iglesia? Es que yo soy católico No hemos entrado con la salvación No hemos entrado con la salvación La salvación es el principio De toda la fe Sin salvación Usted está perdiendo el tiempo Sin salvación Se anda mojando de gratis Por gusto vino Sin salvación no hay nada Ahora El mensaje nos habla De La salvación es poder Y dice ya nuestra Nuestro texto Ha venido la salvación Y viene después Sigue Coma El poder Ya tiene poder Y después que sigue El reino de nuestro Dios Viene la salvación Me viene el poder El reino de los cielos Se ha acercado Y ahora que sigue Y la autoridad de Cristo Controla nuestras vidas Es una secuencia Es una ecuación teológica Que yo le llamo Primero viene La salvación Con la salvación viene El poder de Dios Con el poder de Dios Viene el reino de los cielos Se ha acercado Porque nosotros ministramos milagros Y ministramos esto Y ministramos lo otro Viene todo ese poder Y después de eso que viene La autoridad Cristo controlando nuestras vidas Cristo controlando nuestro ir Y nuestro venir Por medio de su bendito Espíritu Santo Ahora quiero decirle Cosas específicas ahora De la salvación Primero vamos a comenzar en algo Si no es aquí No es en ninguna parte Mira tú El libro de los hechos 4.2 Vamos a ocupar la Biblia ahora Vamos a ocupar la Biblia Busquen su Biblia Hechos 4.12 Y para los que nos ven por televisión Bueno les sería Tener una Biblia en sus manos Para que pueda estar en su hogar Y de una sola vez Poder ir escuchando Y escuchando Y escudriñando Las escrituras Fíjese bien Si no es en Cristo Si no es aquí No es en ninguna otra parte Hechos 4.12 dice Y en ninguna otra hay salvación No hay más Y en ninguna otra hay salvación El otro día platicamos con una persona Y le decía en la televisión Disculpe Y ustedes como se salvan los judíos Y me dice Por las obras No es lo que dice la Escritura ¿Cómo se hace? Por las obras Y ustedes como se salvan Portándome bien Y usted como se salva señor Yo me salvo guardando los primeros viernes Aplazado Y usted como se salva usted Yo hago el mes de mayo de María Aplazado Y usted como se salva Pues después me van a hacer un rosario Y ya lo dejé pagado Y la letanía Aplazado ¿Por qué? Veamos lo que dice la Palabra de Dios No lo que dice el predicador Muchos de otras denominaciones Podrían estarme criticando por la televisión Por ver esto en televisión Pero por qué dice eso Porque no lo digo yo Lo dice la Escritura La misma Biblia que usted tiene No hemos cambiado de texto Nuestros hermanos amados católicos Lo mismo No hemos cambiado la Biblia La misma Biblia Los testigos de Jehová La misma Biblia tiene Le han agregado una paginita Pero tienen la misma Los mormones Le han agregado su par de libritos Pero tienen la misma Y usted busca estos versículos Y va a decir exactamente lo mismo Porque no dice En ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos Hermanos Déjeme decirle Que podrán haber Religiones grandes en el mundo El otro día Sorprendente Una notita que Que me mandaba Un hermano en Cristo Acerca del crecimiento De la iglesia En musulmana Y ellos pretenden tener Como mil doscientos miembros En el mundo De millones Mil doscientos millones Y el cristianismo El catolicismo Pretende ser novecientos millones Y nosotros Y nosotros Y tenemos seguidores de Cristo Andamos por los trescientos Ochenta millones No somos más grandes Y usted podrá ponerse Y decir Bueno No somos los cristianos Los más grandes No porque la escritura Dice No todo aquel que me dice Señor, Señor Entra al reino de los cielos No se preocupe Porque no todas las puertas Conducen al cielo Solo la puerta estrecha En la cual entramos Uno por uno Y aquí dice No hay otro nombre No hay nada Dado a los hombres En que podamos ser salvos Solamente Jesucristo Él es la puerta Él es el Mesías Él es el Salvador No hay manera No puede Haga lo que quiera Diga lo que quiera Rece lo que guste Compre lo que quiera Arregale Compre las indulgencias Que quiera Solo en Jesucristo Hay salvación No hay manera Gloria a Dios Bueno Ya hemos estudiado Solo en quien hay salvación Ahora estudiamos Cuando y donde Vea conmigo Segunda Corintios 6 Ese libro es fácil de encontrar Está después de primera Corintios Segunda está después de primera Así que no se confunde Es fácil de encontrar Seidos Porque todo el mundo Hace su estilo La manera para ser salvo Hace por su capricho Pone su oportunidad Si le gusta bueno Si no le gusta también Todo el mundo hace eso Pero sabe una cosa Tenemos un día Y tenemos una hora específica Y tenga cuidado Estamos en Segunda Corintios 6 Seidos Dice la Escritura Porque dice En tiempo aceptable Te he oído Y el día de salvación Te he socorrido Hay un día aceptable Y hay un día Según el interpreto Yo esa segunda frase Hay un día En que no solo te salvas Y no te saca De tus problemas Usted lo va a notar Usted lo va a notar en esto Permítame Tantitito la guitarra Espéreme Hay personas Que el primer día Que vinieron a Cristo Dejaron de beber Dejaron de andar Con malas compañías Miren Fíjense pastor Yo no tuve problema Yo me fumaba Tres cajetillas al día Llegué a la iglesia Y yo le digo De vera Amado Y usted como fue Fíjense que llegué a la iglesia Y rapidito Solté La cajetilla El trago Nunca en mi vida Ya tengo 6 años De ser creyente Y nunca en mi vida Veamos lo que dice el texto Vea lo que dice El día de salvación Te es ocurrido Son las personas Que aceptan Que reciben el Señor El día que Dios Tiene planeado Que lo acepten Hay un regalo adicional Pero aquellos Que fueron necios Y que el Señor Los anda Amando Y como los anda Amando Los anda Buscando Y como los anda Buscando Y estos donos Y andan escondiendo Entonces les toca Aceptar a Cristo Con una sonda en la boca Y dos en las nariz Y no Un hombre Un hombre A la fuerza Y ahí como te vas a correr Hijo Si las Si las heridas Te tienen que sanar No te vas a morir Pero te va a doler Cada vez que te curan Esas enfermeras Que tienen Mano de herrero Ajá Hay bolsos de enfermos Y señaló en vendaje Guajajá Si ahí va la mitad De la piel En el vendaje Y cállate Porque no te va a dar cita Para dentro de seis meses ¿Ve? Y sin embargo Usted tiene Porque en el día De salvación Te he socorrido El día El día que Dios Te fue poniendo Todo bonito El día que Dios Te fue arreglando Que te presentaron El mensaje Y tú viniste Dócilmente Hoy en la mañana Me llenaba mucho de gozo De ver un hermano Que cuando estamos Haciendo la invitación En el primer culto Pero mire No habíamos Pero se paró Con una decisión Y está aquí esta noche Lo acabo de ver Pero se paró Con una decisión Y me gustó Porque en el siguiente culto Todavía estaba aquí Se escuchó Los dos sermones Pero se paró Con una decisión Cuando se paró Pero como que dice ¡Ay, baby! Día de socorro también No solo de salvación Porque cuando Imagínate ¿Qué tal es cuando Te invitan a ir a una casa? Mire, lo invito A pasar unos días A mi casa Y Ahora, esta es ilustración No me voy a caer Después del culto Es ilustración No, 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 no No se abuse tampoco Que no cabemos Usted lo trae Y usted le prepara la cama Le prepara la comida Y va al súper Y le compra las cosas Y lo tiene en su cuartito Pero la persona dice Pues no voy No, no, perdón, gracias Ay, víjate que ya Te tenía todo listo Te tenía todo preparado Para que pasaras Unos 15 días con nosotros Pero que resulta Cuando no lo espera Y después de repente Le cae en la casa Mira, aquí vengo Ay, víjate que ahorita Está mi mamá con nosotros Y ahí te va a tocar Dormir en el tabanco En el pecho, verdad En la hamaca O allá con Con flipper Allá del otro lado, verdad Te va a tocar dormir Porque no estamos preparados Para ti Y tiene razón El día de salvación Cuando Dios es su día Es un día precioso Donde usted puede conseguir Donde usted puede conseguir Muchas cosas Porque Dios ha ido Preparando lo bonito Y lo ha ido trayendo Y lo ha ido acercando Y lo va trayendo Y dice Qué lindo Qué dócil Lo invité Y vino Y aquí está mi regazo Le voy a dar esto Le voy a dar esto Y le voy a mostrar Mi cariño Y mi amor Pero aquellas personas Que se niegan Mira lo que dice Al fin de la segunda parte He aquí la hora Y el tiempo aceptable He aquí la hora El día de salvación Hay una hora Y hay un día En que usted se ha salvado Cuidado Con perder El día Y la hora Última De salvación Algunos cristianos Han escuchado ya El problema De El pecado Imperdonable El pecado Imperdonable Es aquel En el cual Usted rechaza La última oportunidad Para aceptar a Cristo Usted no sabe cuál es Pero usted ha estado Viniendo a la iglesia Porque lo han invitado Le gusta una de estas Ingratitas Que tenemos aquí Y viene usted a la iglesia Y le gusta venir Y le están haciendo La operación perfume Y ahí Pero qué sucede No le gustó Muchas veces No tiene que venir Hasta la iglesia Muchas veces Puede ser una operación Una invitación En el trabajo Puede ser una invitación De su mamá Había una Iglesia En En Móvil A la mamá El diácono Es una iglesia Viejita Está frente a un Liquor store Enfrente Le venden trago Y se paró Un taxista Con su taxi Se bajó Compró Una botellita De whisky Pero tuvo que dejar El carro Para no pasarse Al otro lado Con el auto Lo dejó Casi en el parqueo De la iglesia Y el diácono Muy tranquilo Muy amable Se acerca Y le dice Joven Caballero Tengo una porción De la palabra de Dios ¿Por qué no entra Por favor A la iglesia Y escucha Y escucha el mensaje Le dice No No tengo tiempo Ya me agarró Le dice Con las manos En la masa Mire Voy a comprar Esta botella Y acabo de terminar Voy a entregar Mi taxi Me voy a mi casa Y me voy a dar Unas copas Y me voy a dar Pues mi gusto Pero hoy no Hoy no Mire Le prometo Mire Usted ha sido Una persona muy amable Agarró el tratado Se lo echó Mire Dice ¿Cuánto tiempo Lo sigue todavía El diácono Al auto Y le dice ¿Cuánto tiempo Cree que Dios Le pueda permitir Seguirse Negando Para aceptar Ese regalo De la salvación Tan grande Y el hombre Se dice Bueno no Le prometo Mire Yo no soy Una persona Así De reputación Pero usted Me ha caído Muy bien Le prometo Le prometo Como hombre Palabra de hombre Que yo regrese Un día Voy a venir A la iglesia Y el diácono Le dice Ojalá Dios Le pueda dar Otra oportunidad Y viene El hombre Se monta en su taxi Esos taxis amarillos Y sale caminando De repente En contrasentido Se pasa Al lado contrario Un gran camión Cargado De sodas De gaseosas Y se dan De frente El diácono Justo había Dado vuelta A su espalda Al caballero Cuando se oye El impacto De los dos vehículos Que se estremecen ahí Y salen corriendo La gente por ahí Y encuentra El diácono A socorrer a alguien Y el joven taxista Estaba muerto ¿Qué cometió? El pecado Imperdonable Se gastó La última Oportunidad ¿Cuál es la última Suya? No lo sé No lo sé No lo sé Yo siempre cuento Lo mismo Cuando vinieron Estos señores Aquí a la iglesia Dos Altos sindicalistas Ya lo ha oído Usted tal vez Anteriormente Se sentaron Enfrente Y eso fue Allá en la sultana Yo tenía un teléfono Allá en la mesa Allá en la sultana Y yo recuerdo Que me lo presentaron Y yo incluso Me dijeron Quienes estaban ahí Y yo hice el énfasis Y me dirigía a ellos Cuando predicaba Y quería que Aceptaran el mensaje Y me dirigía a ellos Y yo recuerdo Que yo comencé A atender a la gente Aquí en el púlpito Dando consejería Y luego sonó El teléfono Como 30 minutos Después de haber terminado El culto Y después del culto Me los pasaron aquí Yo les saludé Y les dije Bueno yo creí Que ustedes Iban a poner de pie Vieron pastor Nos ha gustado Hemos oído mucho De esta iglesia Le prometemos volver Y yo me entretuve Con la gente Y seguí caminando Y aconsejando Y todo Y de repente Sonó el teléfono Agarró el teléfono Y me dice Pastor Los dos señores Que llegaron Andaban en una moto Y los sacaban De ametrallar Allá por molino El Salvador Y están muertos ¿Qué cometieron? El pecado Imperdonable La última oportunidad ¿Quién la sabe? No sabemos No sabemos Porque aquí La Biblia No nos dice Pero nos está enseñando Y dice He aquí Ahora El tiempo aceptable He aquí La hora El día de salvación Hay un lugar Específico Si no pregútenle A saqueo Saqueo dice He aquí Saqueo se fue temprano Porque había Jesús De pasar Por ahí Y que dice Se fue muy temprano Saqueo se fue temprano Porque Jesús Iba a pasar Por el frente Había una hora Específica En la cual Ya no se podía negar Y si se niega Puede ser Nadie sabe Pero puede ser Que esté cometiendo El pecado Imperdonable Y no haya otra oportunidad En su vida Para que pueda ser salvo Luego tenemos También El propósito De nuestros sufrimientos Ahora que no eres creyente Este es simpático El propósito De tus problemas Ahora Que no eres creyente Ahora que no tienes A Cristo en tu corazón Busca ahí mismo En segunda corintios Uno seis Segunda corintios Uno seis Dice que Hay personas que Mira pastor A esa persona Lo voy a llevar a la iglesia Porque le están pasando Unas Digo yo Ya Dios lo anda buscando Hay personas que entran A mi oficina Y me dice pastor Aquí donde me ve No tengo ni para volver a mi casa Mire perdí mi empleo Mi mujer Mi mujer estaba con su mamá Y esto Y lo otro Y me cuenta una cosa Y le digo Que dichos usted ¿Por qué? Porque Dios se fijó en usted ¿Cómo que se fijó en mí? Si apenas he desayunado Dios se fijó en usted Porque como no quería entender Por las buenas Entonces se entendió Por los sufrimientos Entonces los hermanos Mire sabe a quien voy a invitar Una hermana Que está llegando a la oficina Toda golpeada Los fines de semana El esposo la golpea El esposo es alcohólico Y entonces aparece La traen La llevan a mi oficina Y la veo yo toda Moradita Le digo Ay bendito sea el Señor Ve que bonito Imagínese usted Dándole gracias a Dios Por los chichotes Qué barbaridad Claro Veamos la prescritura Veamos la escritura Segunda corintios 1 6 Pero si somos atribulados Es para nuestra consolación Y Ahí está Ahí está Si somos atribulados No está No, no, no No somos atribulados ¿Por qué? Porque Dios quiere Que los inconversos Y entonces los inconversos Dios no los quiere Y los trata mal Decimos los predicadores Y a esos inconversos Los agarra el Señor Y los agarra Y paz, paz, paz No El Señor Permite Que le ocurra A eso Sabe Por eso es que dice El Señor Que al que toma Por hijo castiga Ahora Fíjate que bonito Quiere decir Que si tú No aceptas a Cristo Te vas a ir cayendo Qué mensaje El que te trajo El pastor ahora Si tú Te niegas A aceptar al Señor Si tú no te entregas A Jesús esta noche Entonces te vas a ir cayendo Porque la palabra de Dios Dice Que esos sufrimientos Es para vuestra consolación Claro Después de la salvación Y dice O si somos consolados Es para vuestra consolación Y salvación La cual se opera En el sufrir Si esa salve El deseo Persona que dice Mire pastor Ya no da más Esa señora Ya no da más Claro Porque es que nosotros Decimos que un lugar Específico Bonito Apropiado Y fácil Para aceptar a Cristo Es en lugar En el sitio En la sala De cuidados intensivos De cualquier hospital ¿Por qué? Hay ahí quien se va a negar Si lo tienen Con todos los tubos Y aquella maquinita Que tingui 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 Y usted llega por ahí Y le dice Disculpe Yo vengo del tabernáculo Y quisiera decirle Que si usted se muere hoy Tingui 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 Y le agarra la maquina Imaginen lo que le está preguntando Si el hombre ya está Para el tigre Y le llega a preguntar Que dice ¿Se muere todavía? ¿Qué hablamos con el doctor? ¿Qué dijo el doctor? ¿Que me voy a morir? No Por eso hay que tener Mucho cuidado Cuidado sin tensión Porque la gente se acelera Del corazón Por esa situación De la bombita Esa que brinda por ahí Claro Pero ¿Por qué llegó hasta ahí? ¿Por qué llegó hasta ahí? Hace mucho tiempo Entró un hombre muy famoso Muy famoso En el ambiente de la música En una silla de ruedas Por esa puerta Y me dijeron Ahí está El señor fulano Ahí está Bueno Después del culto Yo bajé Que tal Es un honor Tenerle por aquí Un compositor Esto Lo otro Y me dice Un hombre muy listo Tuve que llegar a esto Tuve que llegar a esto Y le digo yo Para ser consolado Segunda Corintios 1.6 Para ser consolado Fuimos tan necios Si hubiéramos aceptado En el día de salvación Hasta nos hubieran premiado Pero por necios No fue mal Algunos creen Que pueden jugar Con su salvación Algunos creen Que pueden No, no, pastor No, no No, no Quiero vivir mi vida Que seguro estás Que la vas a vivir Que seguro estás Que la vas a vivir No, no No, no No me quiero hacer triste Tan rápido Como no Triste tu tía Me quiero hacer triste Tan rápido No me quiero Y ya Y están jugando Que ellos creen Que tienen el poder Mira Dios No va a mandar A su preciosísimo Preciísimo hijo A morir En la cruz de Calvario Para que tú Desprecies Su preciosísimo sacrificio Porque cuando Las mamás Hacen piñata Y no llegan Todos los chapulines Invitados La señora Se enoja ¿Y quién no faltó? No vino Carlito No vino Chapito Mira 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 Eso es donde Amadere No vino Y ahí le quedaron Un montón de juguetes Y la bolsa Llamas a ver El otro año Y los invito Está brava Está brava Porque le sobraron Los juguetes ¿Qué pasará Cuando todo ese Derramamiento De la sangre De nuestro Señor Jesucristo Sea en vano Por un montón De rebeldes Que no quisieron Aceptar el regalo Por eso No en vano La Biblia dice ¿Por qué Despreciáis Y descuidáis Esta salvación Tan grande? Es increíble El poder De la salvación Además de los sufrimientos Podemos ver también Las herramientas Para salvación Romano 19 Romano 19 Las herramientas Para la salvación Ahí es bien fácil Porque hay personas Que eso es lo que Ridiculiza Romano 19 Dice Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Fíjese bien Y creyeras En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Será salvo Aquí está reducida La pasión de Cristo El perdón De pecados El poder de su sangre En su resurrección Está reducido En ese pequeño Versículo Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor La palabra Señor Es curioso Que quiere decir Mesías Quiere decir El Mesías Que si tú confiesas Que Cristo Es el Hijo de Dios Es por eso Que el plan De la salvación Siempre se le dice A la gente Mire ¿Usted cree Que Cristo es Dios? ¿Usted cree Que Cristo murió Por sus pecados? ¿Usted cree Que Cristo fue crucificado Y que descendió A los infirnos Y que luego Resucitó Y está sentado A la diestra Y dos padres? Pues mire La Biblia dice Que si confesares Con tu boca Que Jesús El Señor Y usted me ha dicho Que sí A todas estas preguntas Y que si creyeras En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Y usted me ha dicho Que sí A todas estas preguntas Entonces Yo ¿Por qué no confiesa Y repite conmigo La oración Del pecador arrepentido? ¿Por qué? Porque Una de las herramientas Y todavía Romano 10 10 Nos confirma A Romano 10 9 Dice Que si confesares Dice Porque con el corazón Se cree Para justicia Tú adentro Crees en eso Pero el Señor Quiere que se lo expreses El Señor Quiere que se lo digas El Señor Está en eso Como muchos novios Aquí en la iglesia Andado de novio 5, 3, 4 años Y siempre le preguntan Me querés Si no te quisieron No te aguantara Tan feo Le dice Me querés Estás todo el tiempo Preguntando La misma historia Y sin embargo Señor Yo quiero que usted Lo confiese Usted quiero que lo confiese Déjeme decirle Porque es que Dios Quiere que usted Lo confiese Con la boca Mucha gente Dice Bueno Yo porque tengo Que decirlo Si yo creo Que Dios No El diablo No es Omnipresente El diablo No conoce Tus pensamientos Así como el otro día El pastor Nos dijo Que no anduviéramos Orando De nuestras debilidades En voz alta Así también Es necesario Que nosotros Le digamos A Satanás Que hemos recibido A Cristo Para que te deje en paz Para que sepa Que eres hijo de Dios Porque Como es posible Que Dios Dice Que el penetra Hasta lo más profundo De nuestros pensamientos A lo más profundo De nuestro corazón Como es posible Que Dios No conozca Nuestros pensamientos No hace falta Que lo digamos Si el sabe Lo que estamos Pensando ahorita El sabe Lo que estamos Maquinando Entonces Para que Es que me pide Para que Es que me Por que me pide El Señor Que yo me ponga De pie Para que Acaso no sabe Que yo sé Que le dio No yo si Yo ya soy Salvo Dicen algunos Bobitos Pero el diablo No lo sabe Y el Señor Quiere que des testimonio Por eso dice Aquel que me confesara Ante los hombres Yo le confesaría Ante mi padre Y aquel que me negara Ante los hombres Yo le negara Ante mi padre Que está en los cielos El Señor Quiere que usted Lo mencione Con la boca Para que Satanás Se entere De que usted De ahora en adelante Ha confesado Que Jesús Es el hijo de Dios Y que ha muerto En la cruz Por su pecado Y usted ahora es Un creyente El diablo quiere oírlo Porque si no Dicen si es mentira Esto lo voy a seguir molestando Esto lo voy a seguir Y el diablo No puede ver El Espíritu Santo Él no es omnipresente Él no lo ve todo Él tiene que Él dice que Anda en la potestad Del aire Él ve tanto Como nosotros Así como usted No vea El Espíritu Santo Eso tampoco Él Pero si puede Sentir la resistencia Que hay en un creyente Cuando nosotros Le decimos Ahora Que soy de Cristo Ahora que Cristo Habita en mi persona Ahora que soy creyente Ya no tiene potestad Sobre mí Satanás Ya se lo hemos dicho Por eso dice la Escritura Ahí en Romanos 10 10 Porque con el corazón Se cree para justicia Es cierto Allá adentro está todo arreglado Pero vea lo que dice La segunda parte Pero con la boca Se confiesa Para salvación Quiere que se lo digamos Al diablo Quiere que se lo digamos A la gente también Es usted creyente Porque lo niega La gente tiene que saber Porque usted tiene un compromiso Un testimonio Que defender Un testimonio cristiano Un nombre De que muchas veces Cuando tenemos necesidades Nos actamos Pero cuando estamos En situaciones de pecado Nos ocultamos como creyentes Cuando estamos en grandes En grandes necesidades Entonces sí Ay señor Yo soy creyente ¿Y por qué yo? Yo que gano alma Yo que voy a los hospitales Yo que hago esto Yo que hago el otro Pero que sucede Cuando estamos ya en una ocasión De pecado Entonces ocultamos No, 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 no Yo guardo todo Yo me quito Todos los gafetes Y las viles Y las guardo Porque ando en ocasión De ofender Señor quiere que nosotros Demos testimonio Ahora veamos Los efectos inmediatos De la salvación Romanos 1, 16 Es otro versículo Maravilloso Romanos 1, 16 Romanos 1, 16 Dice Hay una coma ahí Hay de los que traen Su Biblia en bolsa Hay de los que traen Su Biblia en mochila Hay de las señoras Que salen perfumadas Y tacón alto Y compran las Biblias chiquitas Para que no sepan ¿Dónde va? Se avergüenza el Evangelio A mí me cuesta Llegar a lugares públicos Me costaba Yo sé Que muchas veces Yo sé que no soy Monedita de oro Para caerle bien a nadie Y no me interesa Yo a mucha gente le digo Mire no pierda su tiempo En criticarme Está gastando saliva Por gusto Si a mí me vale El día que no me deje De criticarme Me voy a preocupar Yo necesito el rating Bien alto Y cuando voy a ciertos lugares Cualquier parte Onde vaya En que sea Comerme una hamburguesa Y algunos que son cristianos Están buscando la cara Para decir Me va a saludar el pastor Ya vas a ver Ya vas a ver Pero una cosa si le digo Yo no me avergüenzo De mi Cristo Yo entro con toda la pata Gloria a Dios Me fascina Donde quiera que llegue Donde quiera Para bien o para mal Que se hable del Evangelio Que se hable del poder Quiero contarle un chambre Ya pararon todos Usted sabe que los partidos políticos Y se lo digo con certeza Todos los partidos políticos Entre sus objetivos Entre sus objetivos Tienen ahí El voto evangélico Porque ya no somos Una minoría Ya podemos poner Y quitar alcaldes Ya nosotros Le hacemos la diferencia A cualquier partido político Con cuatro o cinco Diputados más Ya pasamos Los dos y medio millones Y somos gente Disciplinada Y tranquila No somos Beleta Que cambiamos De partido A cada rato Y no nos vendemos Por una peseta Porque para eso Tenemos a Jesucristo Y es por eso Que no tenemos Por qué tener nosotros Vergüenza del Evangelio ¿Cuál es? Si tenemos el poder De Dios con nosotros Nosotros con toda Confianza Le podemos decir A la gente Mira Aquí quien manda Es Dios Nosotros hemos creído En Él Y dependemos Y aquí lo dice No me avergüenzo Porque el poder de Dios Para salvación Pero solamente Aquellos que creen Pero solamente Aquellos que creen A los que no creen Lo siento No sos hijo de Dios No sos hijo de Dios Usted no va a ir por la calle Recogiendo todos los niños Que quieran decirle Papá Si no simplemente Va a recoger Aquellas personas Que son su verdadera familia No va a ir ahí Recogiendo cualquier cosa Porque somos Y dice No me avergüenzo Porque es poder de Dios Para salvación Pero únicamente Aquel que cree El que cree Es el poder de Dios Veamos otra El efecto El resultado De descuidar La salvación Hebreo 2.3 Rapidito para terminar Hebreo 2.3 El resultado El resultado El resultado De descuidar La salvación Hebreo 2.3 Casi al final Cerca de Apocalipsis ¿Cómo escaparemos? Dice Si descuidamos Una salvación tan grande Eso habla de su testimonio Eso habla del poder De que usted Tiene enfrente De toda la gente Usted es creyente ¿Cómo escaparemos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Usted quiere descuidar Todo el poder Que Dios le ha dado? El hecho de ministrar Poder Yo recuerdo La otra vez Que había un muchacho De la iglesia Se llamaba William King Le decíamos Nosotros se llamaba Guillermo Reyes Pero nosotros Le decíamos William King Un hermano panadero Que había Hecho pan Por no sé cuántos años Y le entró Una artritis tremenda Y se le estaban paralizando Hasta las arterias Y todo lo demás Y le dieron Una serie de infartos Y me invitaron A mi Y me comenzaron A llamar a mi oficina Para que yo Fuese al hospital Pero nunca se me dio El mensaje O no llamaron O no llamaron Donde no era O tal vez O de algunos De mis familiares Y entonces Cuando al fin Logré yo Recibir uno de ellos Me llegué Y estaba el doctor Pero molesto Los médicos Y me dice Usted es el pastor De él Y le digo Si para la gracia del señor Pues como que gracia del señor Este hombre se va a morir Si usted no viene Mire disculpe Pero el médico es usted Le dije yo no Si yo aquí no traigo herramientas Usted que tiene todos sus aparatos Aquí para salvarlo No me dice Pero si este hombre No lo veo Usted se me va a morir Y después a mí Va a ser la responsabilidad Y que tengo que ver yo Con su título doctor Si el médico es usted No me dice Porque mire La necesidad La congoja espiritual No, no, no Usted me está queriendo hablar De la presencia de Dios La calma que da Jesucristo El ministrar la oración El ministrar el consuelo divino El ministrar la esperanza Que solo viene de lo alto De eso me quiere hablar usted Y eso es lo que dice el señor Porque vamos a descuidar Una salvación tan grande Y muchos de nosotros Siendo salvos Descuidamos una salvación tan grande Nos ponemos a hacer otras cosas Andamos buscando por aquí Prestando dinero para medicamentos Prestando esto Vendiendo el auto Vendiendo la casa Como sucedió con dos familias Este viernes En la reunión de milagros Que lo llevaron de los brujos Y gracias a Dios Que no estaban Y cuando no estaban los brujos Entonces se acordaron Que eran salvos Entonces se acordaron Que eran salvos Y recurrieron al señor Y el señor Le sanó la criatura Y dice descuidando la salvación Porque se olvida quienes somos Porque con el primero de los problemas Usted ya está pensando Volver al mundo Con el primero de los problemas Hace poco Una familia que vivió muchos años Y aquí está la esposita Muchos años en Italia Vinieron a mí Me dice pastor Fíjense que no nos va muy bien Y yo me quedo Me aferro a mi señor Me dice la esposa Pero mi esposo quiere irse de Nueva Italia Y le digo al hermano Hermano El mismo Dios de Italia Es el mismo Dios de nosotros No se vayan Háganle frente Lleguemos a lo último Lleguemos al final Y que sí Que no A los días Me dice la hermana Se fue mi esposo ayer Y le digo hermana No se separe del señor ¿Qué es? Aguante 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 No descuidemos Una salvación tan grande Antía recibí una tarjeta de Italia Pastor Lo extraño mucho Voy de vuelta ¿Para qué fue a gastar Todo el pisto? ¿Para qué fue a gastar Todo el dinero? ¿Para qué? ¿Por qué descuidamos Una salvación tan grande? ¿Por qué nos comportamos Como gente Que no es salva? Para eso tenemos Un Dios enorme Un Jesucristo Que nos ama Que nos fortalece Que nos ayuda Que nos consuela Que nos da milagros ¿Y por qué no? Hay a comportarnos Por eso dice ¿Cómo vamos a descuidar Una salvación tan grande? Cuando vienen los problemas Ya estamos pensando En cambiarse de esto En ya no venir En irme a la playa En irme de fiesta No señor No descuide Una salvación tan grande No porque entonces El señor lo va a tratar Como que si no la tuviera Porque usted la descuidaba La va a tratar Como que si fuese Inconverso Ahora veamos El efecto inmediato De la salvación El efecto inmediato De la salvación Efesios 1.13 Hoy hemos tenido Que ocupar la Biblia Para aprender bastante De la salvación Efesios 1.13 1.13 En él también vosotros Habiendo oído La palabra de verdad El evangelio De vuestra salvación Habiendo creído en él Fuiste sellados Con el Espíritu Santo De la promesa Es la persona Que recibe a Cristo Como su salvador personal En el momento Que recibe a Cristo Recibe el sello Del Espíritu Santo El sello De la promesa Y es aquel sello Que el Señor dice Y aquí dejaré Un consolador Que os recordará Que os enseñará Y los llevará Las cosas Que yo mismo Os he enseñado Y ese es El Espíritu Santo Al usted no más Recibir a Cristo El Señor lo sella Nunca más Puede perderse Nunca más Puede ser Poseído de demonios Nunca más Va a dejar de ser Hijo de Dios Nunca más Va a perder su nombre En la gloria Nunca más Dejará de ser cristiano Nunca más Lo podrán tratar Como que si no fuera Pero nunca deja de ser ¿Por qué? Porque nosotros Somos hijos de Dios Por medio de la salvación En Jesucristo Somos hijos de la familia Somos hijos de la promesa Y la promesa es Haber sido Sellados Por el Espíritu Santo Luego también tenemos La simpleza De la salvación Esto es increíble Romano 10, 13 Romano 10, 13 Es increíble La simpleza Esto es lo que dan Yo no sé Por qué el Señor La puso tan simple Y que me perdone Por decir esto en público ¿Por qué la puso tan fácil? Hubiera por lo menos Dicho que se dijera Eso pero de rodillas O tal vez En granitos de maíz O Con la mano levantada Pero la simpleza Mire usted Romano 10, 13 Porque todo aquel Porque todo aquel Que invocara El nombre de Dios Será salvo Pastor pero El otro día Estaba cenando yo Con un hermano de la iglesia Y me dice Ahí está su amigo Aquel me dice Don fulano ¿Dónde? ¿Dónde le dije yo? Allá atrás Ah sí Ya me levanto Y le doy el abrazo ¿Qué hubo? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuál? Ya que platicamos Y del evangelio Y de todo Me regreso yo a mi mesa Y seguimos comiendo Y me dice Mire Y ese es su amigo ¿Cómo vino a Cristo? Y le dijo No lo vas a creer Un día se fue a confesar Con un sacerdote Y le dijo Me acuso padre Que yo he matado Y le dijo el hombre Pues mire Le dijo Fíjese que Pues sí verdad Le dijo ¿Y cuántos hijos míos? Si es que Mire padre Son bastantes Y le dijo Pues serán cinco Y le dijo Más Y serán diez Y le dijo Uy mucho más Y serán Doscientos Y le dijo Mucho más Y serán dos mil Y le dijo Mucho más ¿Y cuántos hijos? Unos veintidós mil Se salió No le dijo Yo No 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 Esto hay que pedirle Permiso al papá Le dijo No 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 Eso es demasiado Ese genocidio Le dijo Claro Yo estoy seguro Que él no podía perdonarlo Ni mucho menos el papá Y me llaman a mí De la oficina de un hermano Dice Aquí está fulano de tal Que fue compañero suyo De colegio Que dice Que quiere hablar con usted Que hay un problemón tremendo En el corazón Y me dice ¿Cómo no? Ya llego Llego yo Y me cuenta la historia Y me dice Y vos conocés Donde me pueden perdonarme Veníte Yo conozco Veníte Le digo Yo traeré Para acá Y me lo traigo A mi oficina Y le digo Aquí No hombre Aquí En cátedra Vamos a orar Porque sabe que Romanos 10 13 Todo aquel No dice Si 22 mil Si 10 mil Todo aquel Que invocare El nombre de Dios Será sal Vamos Padre Gracias Te damos Gracias Te damos Señor Por tu palabra Gracias Te damos Señor Porque tu palabra Es poderosa Y tu salvación Es hermosa Te suplicamos Mi Dios Que tu puedas Tocar el corazón De los amigos Que están acá En esta hora Que nunca te han recibido Como su salvador Personal Pero tu vas a hacer La obra En este instante Señor Para que esta gente Te pueda recibir En su corazón Si usted está Acá sin Cristo Si nunca le ha recibido Como su salvador Personal Y quisiera usted Aceptarle esta noche Yo le invito Yo le invito A que se ponga De pie Habrá una persona Que viene a los pies De Jesús Dios le bendiga Gloria al Señor Alguien más Venga usted a Cristo Venga usted a Cristo No olvide lo sencillo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga vida eterna Póngase de pie Póngase de pie Venga usted a Jesús Dios le está llamando Y tiene un plan Lindo y maravilloso Para su vida Venga usted a Jesús Venga usted a Jesús Dios quiere salvarle ahora Dios quiere bendecirle ahora Póngase de pie Póngase de pie Dios le bendiga Dios le bendiga En unos segundos Aparecerá en su televisor La oración Para recibir a Cristo Como su salvador Yo le invito A que la pueda decir Con nosotros Para que también Jesús Ahí donde usted está Pueda entrar a su corazón Y usted pueda recibirle Como su único Y suficiente salvador Y también reconocer El poder De la salvación Pero para los que estamos Acá en el templo Sigamos orando Para que el Espíritu Santo Se siga Moviendo y siga Produciendo Lo que estamos Deseando que produzca En nosotros El deseo De recibir a Jesús Como nuestro único Y suficiente salvador Póngase de pie Dios le bendiga Dios le bendiga Alguien más Alguien más Que viene a los pies de Jesús Póngase de pie Alguien más El predicador Ha terminado su mensaje Es tiempo de que recibas A Jesús En tu corazón Ora conmigo De la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo Hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste En la cruz Por mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por enviar al Hijo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús Mi salvador Amén Bienvenido a la familia De Dios Ahora te invitamos A que te congregues Con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para consejería Llámanos Al 25 01 17 77 O para más información Marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel